En JD's Supermarket puedes encontrar Carnicería donde siempre encontrarás el producto más fresco Frutas y verduras, además la panadería Y en los especiales de la semana tenemos Piernitas de pollo a 68 centavos la libra 25 piezas de lima verde por un dólar 3 cebollas blancas por 98 centavos Localizados en el 91-11 FM 812 al lado del Coliseo JD's Supermarket, la tienda realmente diferente ¡Venga y compruébelo! ¡Gracias!